Música Mira, no, no somos nada Si pasa vientas sobre una cama Mira, no, somos unidades Intentando juntarte, fundando ciudades Míranos, no te arranquen los ojos Y hoy la ciencia, un día otro Míranos Música ¿Cuál es la zona? ¿Qué pasa que va a tuer? Abana pa' el campo ¿Lo que vas a hacer? Escúchanos, gritaré en nuestro entorno Hay más miedo, más talentos ¿Qué pasa que va a tuer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!